Es el blanco sol y el viento mece un pálido adiós Esperando a que madure, que eche el cierre, la gran tienda de fruta Cuando abrimos la sandía, no temblamos, parecemos seres de otro mundo Cuando estás dispuesto a todo, dentro del coche es mortal el calor Somos los supercafres, cuando abrimos la sandía en cuatro partes Porque somos los que te odian más Cuando entramos en tu vida, lo hacemos sin avisar Esperando afuera el líder, que termine de tomar la decisión En su mente no hay fisuras, aunque naciera ayudado con fuerza En la escuela de la calle, su nota es alta y su cañón apunta a tu cielo Y al final suena un disparo y todo se complica otra vez Mira Somos los supercafres, cuando abrimos la sandía en cuatro partes Porque somos los que te odian más Cuando entramos en tu vida, lo hacemos sin avisar Sobre un gran charco de sangre, la vida escapa Hay criminales en el cielo Me acerqué y me preguntaste ¿Por qué de pronto llegó la noche y el invierno? Y no podías escucharme Y cerré suave tus ojos Y después los del tendero Que miraba desde el suelo Y es que el blanco sol Y el viento Oh Me ha creado un pálido adiós Pálido adiós Pálido adiós ZD 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 ¡ZD Gracias por ver el video. Dice tu hermana Alona, casa experta en moda, vivir en la comarca es como hacerlo en Venus, y que conocen muy bien París por las revistas, vivir en la comarca es como hacerlo en Venus, con sus amigas hablan de los hombres torsos, con sus amigas hablan de los hombres, que en bicicletas van a trabajar así lo nuclear, como en común, como es posible. En primavera te prometo que sigo creciendo, como no hay un mal hacer, soviéticos en el aire. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!